Una pequeña conocida como la niña genio del ajedrez aprendió a jugarlo gracias al ingenio de su padre. Por su disciplina representará a Colombia en el mundial de ajedrez en la categoría infantil. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. En Sabana Larga, pueblo apacible del Atlántico, casi todos sus niños juegan en las calles arenosas. Pero María Mónica prefiere hacerlo dentro de su casa y rodeada de peones, alfiles, reinas y reyes. Campeona en Vélez Santander, campeona en Cartagena, campeona en Bogotá. Estos son los trofeos de esta niña de 6 años que ahora espera poner en jaque mate a sus competidores. En el mundial que se disputará en Grecia. ¿Por qué te gusta el ajedrez? Porque es un deporte para pensar. Estudia estrategias de grandes campeones, pero aprendió a jugar gracias a una canción que le compuso su padre. La torre en línea recta, el alfil en diagonal, la dama como torre y también como el alfil. El rey en las casillas, pistán alrededor, caballo en forma de el pedón, hacia adelante, comiendo a diagonal. Jugemos ajedrez, subimos otra vez. Tiene una capacidad de concentración que no tienen todos los niños a esa edad, a su corta edad. María Mónica le pone el alma al ajedrez que no solo la ayuda a distraerse, sino también a conocer nuevos mundos y posibilidades.